El proyecto europeo RomaSource pretende combatir y reducir la discriminación de los gitanos, promoviendo la igualdad de derechos, desarrollando buenas prácticas y favoreciendo su inclusión social. La Consellería de Justicia y Bienestar participa en el proyecto, realizando varios talleres para las mujeres gitanas con el fin de mejorar su calidad de vida, incidiendo sobre todo en la formación para que alcancen su plena integración laboral. Así lo ha destacado el secretario autonómico de Familia y Solidaridad, Enrique Navarro, que junto a la directora de Familia y Mujer, Celia Ortega, han visitado una clase de estos cursos. El objetivo de estos talleres es erradicar aquellos prejuicios que puedan existir hacia estas mujeres y a la vez promover la igualdad de oportunidades, siempre haciendo especial hincapié en la formación y en aspectos laborales. Estos cursos combinan teoría y práctica y son una nueva vía para que accedan al mercado laboral. Todas son gente que no ha tenido muchos estudios y nosotros lo que estamos buscando es prepararlas para que el día de mañana tengan un trabajo y puedan ellas llevar adelante a su familia. Cursos como el de camarera de piso y limpieza, que son muy bien recibidos por las alumnas. Estoy aprendiendo muchas cosas, es muy diferente limpiar en casa a hacer aquí. Y estamos haciendo prácticas en naves, en despachos, en aulas. Durante 2012 la Consellería destinará más de 700.000 euros a programas de formación e integración dirigidos a las cerca de 75.000 personas de etnia gitana que residen en la comunidad. Gracias. 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 Gracias.